Música Muy bien, ahora vamos a ver hoy su proyecto y en este su proyecto lo fundamental es tomar en consideración el lugar normalmente esa casa que tenemos hace tantos años aquí en Santo Domingo, en el sector, en el barrio entendemos que no tiene ningún valor, entendemos que solamente es tierra y no nos damos cuenta que quizás tiene abajo un gran diamante y por esa razón vamos a analizar cómo yo volteo a ver los proyectos en este sentido, cuando vamos a hacer un pequeño apartamento lo fundamental es saber cuál es el elemento de más valor del entorno qué es lo que realmente es escaso en el sector que yo puedo aportar y por esa condición puedo monopolizar si nos damos cuenta y analizamos brevemente toda esa parte de la ciudad nos damos cuenta que hay una escasez de parqueo en donde muchos de los propietarios que viven en la zona están dispuestos a pagar un poco más por esa renta simplemente por tener su vehículo seguro por tener su vehículo con un parqueo privado por esta condición, parte de la estrategia es ofertar el parqueo y siendo así, pues pudimos aprovechar todo el primer nivel que ya hoy existe con el parqueo, pero aprovechar lo que está arriba si vemos el estado actual, solamente estamos usando el espacio parqueo para hacer rentabilidad y con esta nueva propuesta vamos a usar el espacio de parqueo el primer nivel, el espacio soterrado con las cisternas, el escéptico de los mantenimientos y los pisos 1, 2, 3, 4 de arriba con apartamentos incluyendo el roof y de esa manera podemos multiplicar por 6 veces lo que hoy genera dinero y así que esa tercera no comience a dar utilidad si se fijan, en el espacio que tenemos que viene a costumbre lo que vamos a hacer es un espacio vertical en donde en ese proceso de diseño vamos a dividir un grupo como estacionamientos públicos o semipúblicos y otro grupo que es el piso 2, 3, 4 como un área habitacional y ya en el quinto piso como un área social común de esta manera, este proyecto va a ser el primer edificio de apartamento que tiene esa condición ¿ok? ahora, que es importante que estos apartamentos sean con un concepto abierto que realmente deslumbren una fachada moderna la cual sea la primera en la zona y cuando es la primera en la zona normalmente tiene un valor adicional porque es del gusto de todo también, se entiende eso así otro diamante que va a tener el proyecto es el roof en donde en el roof vamos a tener un área social con una muy buena vista con una piscina o una pequeña piscina un área también para hacer actividades como un día de las madres un día de los padres o puede ser una gran navidad y de esa manera esos elementos que son escasos se suman al proyecto y lo que estamos elevando el tema de la desviabilidad por los futuros prospectos que se van a mudar aquí entonces, viendo así si se dan cuenta en este primer nivel vamos a tener capacidad para 5 estacionamientos y una conexión vertical que es la escalera también en la planta número 2, 3 y 4 vamos a tener apartamentos completos los cuales van a tener 3 habitaciones sala comedor cocina un balcón área de lavado y también un baño para el área común otra cosa importante que vamos a ver en este proyecto que inmediatamente entramos a la parte del apartamento la puerta principal está perpendicularmente al balcón por lo cual no tenemos ninguna división y por ende el concepto de la casa se va a sentir más grande lo que estamos buscando es que a la manera que sintetizamos la sala de estar con el comedor la sala y el balcón se perciba más grande esto agrande la percepción del inmueble más no aún el precio en el siguiente nivel si se fijan ya en la parte de arriba vamos a tener también dos elementos importantes un área social que va a constar por la piscina el comedor el área de barbecue que es a base de uso común y también vamos a tener un pequeño apartamento de una habitación los cuales se pueden colocar directamente al mercado es importante notar que la parte interior de los apartamentos vamos a elevar la altura de manera que con el falso techo con el ceiling los apartamentos den la condición de que se perciban más grande por otro lado en el roof es muy importante tomar en consideración que en el tema de la pequeña piscina la hicimos con un toque muy moderno de manera que seamos los únicos en esa zona que tengamos esa condición el diseño de la piscina con place y glass con elementos transparentes y también que el área de la piscina sea más alta de manera que podamos dividir el área de la sal estar con lo que tiene que ver con la parte del agua por otro lado es importante tomar en consideración también que todos los elementos que usamos en la fachada son elementos básicos no son elementos que son caros sino que aparentan ser caros o sea una cosa es hacer una buena distribución de los materiales para crear una fachada que aparente ser caras y otra cosa usar materiales caros para que elevara el precio de construcción todo el diseño se pensó en hacer apartamentos básicos sencillos ok con un concepto abierto que eleve la utilidad del proyecto a través de esos espacios que son escasos como son los parqueos el área social y los apartamentos conceptos abiertos muy bien yo soy el arquitecto Calderón me pueden dejar sus comentarios por aquí abajo y pero te por aquí abajo